Bueno, buenos días, agradecer lo que es la presencia de los que han querido, como hay un muy cierto interés. Yo me llamo Abraham y en cierto modo, claro, son jornadas de criminología y ciencias jurídicas y cuando ha presentado Pizarro, ¿qué tiene que ver un educador asociada anunciado en una jornada de criminología? Bueno, pues yo creo que a lo mejor no le digan por si le da o no. ¿Cuánta gente de aquí tiene formación en criminología o que va a estudiar grado? Me hacen una idea. Vale. ¿Vosotros dos? ¿De qué? Psicología. ¿De psicología? Vale. Mediación, argentino, vale. España. Lo siento, no te voy a hacer. Y bueno, tú, friki, de la red de la teología. El mundo friki, ¿no? Vale. En el caso de los psicólogos, tenemos claro todo el mundo las funciones que realizan, ¿no? Hasta los criminólogos tienen claro las funciones que realizan, ¿no? ¿Cómo tienen claro a los psicólogos qué funciones que realizan? A nivel clínico, tratamiento, pues en diferentes ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito incluso laboral, ¿no? Vale. Estáis acaparando como sois la panacea. Vale. Entonces, sí que antes de empezar un nuevo en materia, yo te empecé a entrar en violencia filocarental. ¿Vale? Entonces es la violencia que ejercen los adolescentes hacia sus ascendentes y ahora me va a tocar coordinar una serie de proyectos clínicos en la comunidad valenciana de nuevas tecnologías y adicción. Entonces voy a intentar, cuando tú eres criminología, os vendeis la carrera y luego salís con el compañero, ¿y qué hago ahora? ¿Vale? Entonces, yo quiero que tengáis un campo tan abierto, más que en las diferentes profesiones que hay, y yo creo que lo tienes delante y lo te cuesta. ¿Vale? Esto es como el árbol ese que te deja ver el camino o la montaña de atrás. Todo el mundo sabe que hay un trabajador social, ¿no? Todo el mundo lo conocéis. Entonces, en la función de un trabajador social, pues peritos social, en la administración de salud, en todos los hospitales, en centros de salud, es un trabajador social. En funcional y administración de justicia, en funcional y administración pública, en ayuntamientos, en servicios sociales, en departamentos de la zona de transgerio o AMIX, etc. Técnicos de organización internacionales, pues ONG, salvo a la acción de sí alnimo de lucro. Ahí en el empresarial también hay trabajadores sociales. Y luego, incluso también, como temas de freelance, pues consejeros, o visitadores de proyectos, o asesoramiento para organismos, etc. ¿Vale? Entonces, el primero luego, que se puede resumir ahí, ¿no? Que es la ciencia que estudia el delito, el tractor, la forma de su prevención, etc. General de la policía, todo el mundo lo conoce, porque al final, en la carrera estudia es un montón de, pues, criminalística, balística, metodologías de intervención policial, centros penitenciarios, hemos puesto un ejemplo antes, por ejemplo, el tema de CONCAES o de prisión pero sí. Ahí en la victimología, pues, en dirección, por ejemplo, de la Asociación de Ayuda Víctima del Delito. Aquí, hace poco, salió una compañera vuestra alegándose porque en la comunidad valenciana se iban a incrementar las oficinas de ayuda de víctima del delito y se iban a incluir a los criminólogos como del equipo técnico. En la del equipo técnico de la Asociación de Ayuda Víctima del Delito, hasta hace poco eran trabajadores sociales, abogados y psicólogos, los que hacían tratamiento a las personas que acudían a este servicio. Han incluido a la ciudad del piñólogo, pero ahora yo voy a decir una realidad. En la comunidad valenciana, antiguamente había un 40 y pico de oficinas de ayuda de víctima del delito y en el 2012 crearon un plan de ajuste económico. Hicieron un estudio previo a nivel social, pues, si le interesan este tipo de servicios, la sociedad solicitó que se incrementase los servicios y los recursos y de 40 lo dedujeron a 16. Entonces, claro, entre la hora de los humanos a 21, y eso era en febrero, a uno lo han subido. Y yo creo que no lo han subido. Bueno, pues, es un poco el del humo y bastante triste porque sí que este tipo de servicios es necesario a nivel comunitario. El tema de seguridad privada, también lo habéis tocado, además en muchas universidades, aparte del grado, en el equipo grado, solo lo que usted es experto en seguridad privada y demás, área judicial, área social, justicia menores, medidas judiciales, libertad digital, procesos tratamientos, reparaciones, reparaciones, etc. Política criminal, hay que tener un ágil, etc. Vale, pero es que hay muchas más. Para darte un poco de luz de qué hacer, en el caso, por ejemplo, de... Él me ha dicho que me da la recono de José Cervera. José Cervera se está especializando en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y es criminólogo. En el caso, por ejemplo, de... Nosotros en Alicante hemos desarrollado un proyecto, una criminóloga, ahora hemos contratado una asociación de diversidad funcional y capacidad, prevención del daño cerebral, a través de reducción de riesgos de las drogodependencias, bajo... De la conducción de la subida de la vial, bajo el flujo de conducta química, o sea, de productos químicos, ya sea alcohol, ya sea cannabis, etc. La persona, por ejemplo, está yendo a formación en base, que son los chavales que terminan que no tienen la ESO, que supuestamente no tienen ganas de estudiar, lo que andan ahí, que es posiblemente población en riesgo, o gente que ha consumido desde centros de desintoxicación, para reducir la reincidencia. Es que ahora dice, un criminólogo en discapacidad, pues sí que se puede. Un criminólogo en tema de deporte, en tema de apuestas fraudulentas, etc. Hay un chaval, Joel González, que tiene un proyecto de la UEFA, o tú contratado por la UEFA, o tiene una beca de la UEFA, para investigar sobre apuestas, y apuestas fraudulentas, y desvío dinero en tema deportivo. Es que hasta el tema vial, por ejemplo, el criminólogo, sí que tienes un campo increíble. En cada decir, la chavala va a estar trabajando. El criminólogo ahí está trabajando el tema de desahucios, como criminología y derechos humanos, además no puedo hablar de derechos humanos y otro enfoque. O sea, que es ver el rizo y liar más el rizo, buscando siempre vuestras competencias y funciones. Entonces, ¿el criminólogo tiene salida? Pues sí. A lo mejor no lo tiene salida a nivel de contrato central de aplicación. Es que a lo mejor no sale cosas de empleo, pero es que a lo mejor hay otras formas. Y ahora vamos a ver, ¿vale? Vale. Vamos a hablar. Cualquier administración pública, cualquiera, se configura desde el ámbito de nuestra sociedad para satisfacer las necesidades de la población y ofrecer una protección. ¿Vale? Entonces, esto a lo mejor si lo habéis visto. Los tres niveles de intervención lo habéis visto en la carrera. Atención primaria, secundaria y terciaria, si lo habéis visto, ¿no? Para atender primaria son los equipos base. Cuando vas a servicios sociales de cualquier comunidad, la persona que la atiende, recibe, hace una especie de edad de la primer caso y primer diagnóstico y del que ha derivado. Atención secundaria son equipos especializados, pues el tema de intervención de productos adictivas, detención de servicios especializados, detención a familia e infancia, servicios de índole de la cintura de vida, etc. Kilómetros de especialización ya son unidades que a lo mejor en el ámbito público, a lo mejor necesita más especialización. En el ámbito público, a lo mejor necesita más especialización. Todavía son con derivaciones, consumidas de salud mental y infantil, juvenil, o cosas así, ¿vale? Hasta aquí bien. Aquí tendría clavidad el criminólogo. Venga, lo que es el criminólogo, levanta la mano. Y como no participáis, como hace una cosa, se llama, ¿qué es lo que hacía? Yo elijo, que lo toméis. ¿Quién es criminólogo? ¿Lanta la mano? Juan, ¿y qué te hace el caso? Es que... es la voz. Vale, ¿a quién tiene salida el criminólogo? Es la barba. Es la barba, dijiste. Chino. Chino, ¿por qué? Claro, yo tengo a la víctima, yo estoy estudiando víctima, hacía que me monté en la carrera o algo que tenía que estudiar. No lo sé. Yo he hecho muchas cosas en la carrera que luego no me han servido para nada. Lo hacen con parada, a nivel de alemán y a España. Yo lo he hecho en tu carrera. Y ella me está respondiendo. Claro. Claro, sí. Para atención a la víctima, procesos de utilización, con menores, con personas vulnerables, vamos a decir, para atención especializada. Tenemos conocimientos necesarios. Vale, ya os voy a hacer una pregunta que el otro día, el otro día, hace un mes, un debate, y yo creo que voy a generar algo. El primero va a hacer intervención o tratamiento. ¿O la tos? ¿Seguro? Yo tratamiento lo asocio al clínico. Y tratamiento lo asocio a nivel de psicología. Yo. El clínologo, yo lo que veo es que hace intervención a nivel preventivo, intervención a nivel social, entonces hay que decir cosas, pero no tratamiento. Entonces, por eso te digo, porque a veces la gente confunde. Ya, yo tengo, cuando digo conferencias de criminología, cuando participo no necesariamente en cursos o en máster, la gente dice, no, pero es que yo tengo que hablar de criminología. Yo le digo, sí. Todos tenemos conocimientos. Tienes conocimientos diferentes a los que yo tengo, y lo interesante es que participes en un equipo multidisciplinar o multidisciplinar. Y, de forma combinada, yo aprendo de mí, no aprendo de mí. Porque a mí me fascina la capacidad de que los criminólogos a nivel de argumentación empírica. O sea, posibilidad. Yo no sé. Ya me basta. Pues ya tú y yo con todas las mismas luces. Como antiguo. Bueno. Hasta aquí, bien. El problema es que en el 2013 llega esto. ¿Esto qué es? En el Boletín Oficial del Estado se saca una ley que se llama la Realización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Esto qué es? Porque los orientamientos están endeudados y hay que recortar gastos superfluos y evitar que se incremente la deuda pública. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es que todos estos servicios dejan la dirección primaria y de estos servicios especiados a los demás. Estos empiezan a reducirlos y estos empiezan a reducirlos o eliminarlos. ¿Vale? Porque falta financiación para costear el mismo servicio. Entonces... ¿Entonces tendría aquí ya cabida del criminólogo? ¿O se reduciría la cabida? ¿Quién me ha respondido antes? Bien, bien. ¿Se reduciría? Y si ahora te digo yo... Un problema tiene los criminólogos que quieren apostar a una plaza pública desde una oferta pública. ¿Pero cómo presentar una administración pública a trabajar? ¿Con una oferta pública? ¿No vamos a empleo? ¿O una plaza de funcionaria? ¿O? ¿Licitación? ¿Contrata directa? Etc. Es más, en España, en la Segunda Ley, hasta 17.000 o 15.000 euros, depende de la mayoría de demás, se pueden hacer contrataciones directas de mis servicios. Simple y cuando sean de urgencias. Entonces, un tipo, por ejemplo, lo que quiere trabajar es prevención de juntas selectivas o prevención de violencia juvenil, o lo que sea, o prevención de violencia de género, puede trabajar. Cuando quiera. Ya. Cuando sea de alta, una entidad, una fundación, etc. Entonces, ¿hay posibilidad de salida? Sí. La problema es que si yo no voy a Mahoma, a la montaña, la montaña se queda ahí. ¿Vale? O sea, que eso de la montaña viene, no. La montaña está ahí. Y luego de hacer el camino. El camino es empezar a desarrollar proyectos, ver el concepto donde me envuelvo, qué recursos hay para poder insertarme como primero, ofertar proyectos interesantes, y empezar a crear una red de interés para alguno, para el profesional. En el caso de que el compañero ha preguntado qué recursos hay, empezar con ese recurso. Me voy a enseñar un posible proyecto. Voy a ofrecerle este proyecto que es diferente a lo que hacen otros. Y eso es cuando ya empieza a hablar con la diserción del gimnasio. Y el punto de vista. Que sería aprender en criminología. Bien. Bien. Si te supo, ¿no? ¿En la posibilidad de que otros profesionales se piensen en quienes estamos buscando el terreno? ¿En los problemas de la función profesional? Pues saliendo en caso de las funciones y competencias de cada profesional. Yo, por ejemplo, yo tengo formación en clínica, y yo no hago interacción clínica. Yo soy educado social y hago intervención socioeducativa. Por supuesto, aquí la diferenciación, este tipo de interés. Trabajados sociales. Promueven a preparar instituciones sociales. Y aquí miro. Son diferentes funciones. Sí, no, no. Yo, como alguien en frente, puede saber que yo no veo... O sea, yo es claro que tengo la disfunción, pero ¿cómo consigo darle publicidad? Escucha, hay muchos que no otros de enclarar las funciones. Porque en el ámbito escolar, por ejemplo, muchas se piensan que pueden entrar dentro de las escuelas para hacer prevención. Yo veo al primer lugar en el programa que las sentimos, pero a lo mejor fuera de la escuela, de forma complementaria a otros profesionales. Porque yo tengo funciones de modificación de conducta, aprendizaje significativo, o sea, una serie de habilidades educativas, que a lo mejor ellos no tienen. Trabajados sociales para ser habilidades que os educarán. Por ejemplo, los veremos. O otras asociaciones de competencias, que a lo mejor no tenemos. Entonces, yo sí que, por ejemplo, hago mucho hincapié en que hace falta un código deontológico de la criminología y un libro donde ponga funciones y competencias para reserva profesional del criminólogo. Por ejemplo, el educador tiene tres, y no hace ninguna. O sea, que es mediación, con relación de contextos, y... Bueno, realmente, hay un perfil específico para eso. Entonces, cuando se hace una argumentación de que este proyecto es, en un texto de la función que hace trabaja social, y en un texto de la función que hace el psicólogo, yo le he hecho este proyecto, o hago esto, pues mi función es esto, yo le he hecho esto. ¿Vale? Es raro, cuando dijimos, en las asociaciones hay una psicóloga, y claro, el psicólogo hace prevención en los institutos, pero no le da el enfoque y le da la mejora, y no va a quedar que el psicólogo, ¿vale? Porque tiene otros factores que trabaja.